Nada, felices por el resultado contra un rival muy difícil que juega muy bien y nada, ahora a descansar y a recuperarnos bien para el partido que viene. Lo platicamos el miércoles, esto es paso a paso, hoy consiguen el primer objetivo de un Comunicaciones que a pesar del altibajo que tuvo ya está buscando otro título al bicampeonato. Sí, tenemos que ir paso a paso con mucha humildad, bien organizados defensivamente y aprovechar las que tengamos adelante. ¿Cómo te sentís Chucho? ¿Has venido a Comunicaciones, ya fuiste campeón y otra vez estás luchando por otro título más? Me siento muy bien, después de la selección me voy sintiendo cada vez mejor, con más ritmo de juego y nada, seguir trabajando fuerte y a meterle con todo al partido que viene. ¿Crees que esta solidez defensiva que ha tenido Comunicaciones no recibiendo gol ni en el Cementos Pobrezo ni hoy aquí en Altaverapaz, en Cobán, es importante para lo que se viene para poder luchar por ese título? Sí, siempre es muy importante estar bien parados defensivamente y eso nos corresponde desde el 9 hasta el portero. Y también el tema de tu gol, volver a anotar, reencontrarte con el gol, lo hiciste en la fase final también cuando Comunicaciones fue campeón en Guastatoya y hoy anotando ante Cobán. Sí, feliz por el gol, pero más feliz por el resultado, como te digo, la victoria entre un gran rival en su cancha nos da mucha felicidad. Jesús López aquí no les afectó, básicamente el equipo Crema venían de una derrota ante Chuapa en su casa, cambio de técnico a veces se afecta, pero ustedes lograron pasar esta serie. Sí, ese partido contra Chuapa también, la primera que nos llegan es gol y después no supimos aprovechar todas las que tuvimos y nada, como siempre es este equipo, no bajar los brazos, trabajar duro y cerrar la boca, trabajar y ir por el resultado, hablar en la cancha nada más. Chucho, a la última parte, ¿cómo te sentís estando en Comunicaciones? Lo hablabas hace poco, ya lograste ser campeón y ahora estar buscando otro título, ¿es verdad que todavía falta pasos? Falta la semifinal y una posible final. ¿Qué te digo viejo? Siento que es lo mejor que me pudo haber pasado en mi carrera, llegar a Comunicaciones y nada, muy feliz de estar acá. Y nada, yo agradecerles dentro del terreno de juego, dando mi máximo esfuerzo. Gracias.